Hola amigos, buenas tardes. Soy Alejandro López, artista plástico guanajuatense y los saludo desde el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, justo desde la Sala Feliciano Peña, porque quiero que me acompañen en un recorrido por una exposición fabulosa. Acompáñenme. Huellas de tinta sobre el alma del papel. Bueno, es una exposición colectiva que nos presenta 63 piezas de lo más representativo de la gráfica, no solamente del país. En esta muestra vamos a ver las piezas que han sido reconocidas, premiadas, que han participado en bienales y que de alguna manera nos muestran qué es lo que está pasando en cuestión gráfica en nuestro país. De hecho, si nosotros quisiéramos ver qué es lo que está pasando, quiénes son los representantes, quiénes son los que constantemente están trabajando, proponiendo, tendríamos que visitar esta exposición. La exposición, que en este caso tiene como un hilo conductor el grabado, nos presenta una parte muy importante de lo que son las artes plásticas. Normalmente cuando nosotros pensamos en un artista plástico, pensamos en el pintor parado justo frente a su caballete, tomando su pincel y plasmando su idea en un lienzo. Con respecto al grabado hay muchos cuestionamientos, mucho desconocimiento de qué es. Esta sería una muy buena oportunidad para ver las diferentes técnicas que existen dentro de la gráfica, preguntar, indagar y ver los resultados. Les puedo decir que el grabado existe prácticamente desde la aparición del hombre. Desde que el hombre tuvo la necesidad de dejar una huella sobre los muros, las telas y los papeles y vimos que recurrió a la madera, a las piedras, a las plantas, a su propia mano para entintarla y dejar una huella y con eso un mensaje, vemos que desde ahí surge el grabado. El grabado es justo eso. Es cuando el artista crea una placa o matriz que funciona como sello para después sacar una edición. Cuando nosotros vemos una pieza de grabado y vemos que está numerada, que tiene ciertas ciclas, nos cuestionamos, ¿qué es eso? De repente dice, esta es la pieza número 20 de 35. Bueno, pues significa que hay 35 piezas o impresiones de esa pieza. Y el segundo cuestionamiento es, bueno, si esta es una copia, ¿dónde está la original? Bueno, el hecho es de que todas las piezas de esa edición son originales múltiples. La pieza de donde salió no es que sea la original, es la matriz. Y esta matriz puede ser de madera, de piedra, de plástico u otros materiales. Cualquier material que nos permita ser atacada o intervenida de alguna manera, que reciba la tinta para después por medio de un tórculo, que es justo una mesa de presión y utilizando papeles que por lo regular son de algodón y humedecidos para que tengan la capacidad de ser flexibles y por la presión absorber toda esa tinta. Desde ahí se entiende muy fácil. Y ahora vamos a pensar justo cómo trabaja el grabador para hacer esto. Yo tengo una placa, comienzo a afectarla, pero tengo que pensar que esta impresión va a resultar en inverso a lo que yo estoy dibujando. Desde ahí que el grabador tiene que tener una planeación, un razonamiento y sin embargo el factor sorpresa también afecta dentro de la obra. Muchas veces el propio grabador es el primer sorprendido del resultado de esta estampa. Ahora vamos a ver que los procesos de grabado en las placas es muy diferente en cada una de las técnicas. Es muy diferente atacar una piedra, una placa de metal que metemos a un ácido, una madera que la estamos cargando por medio de gubias o bien las placas plásticas con un punzón. Valdría la pena que viéramos este recorrido de estas piezas que han sido seleccionadas y premiadas para que viéramos las diferentes técnicas, las diferencias tan grandes entre los resultados de técnica a técnica, los formatos y desde luego el uso que cada artista hace de ellos. Si bien es cierto, la gráfica es un pretexto para expresarse, se ve empapada cada una de estas piezas de lo que es el carácter creativo del artista, lo que es la personalidad, el estilo, de ahí que sería muy importante que la recorriéramos para ver justo qué es lo que está pasando en cuestión creativa, pictórica, en cuestión de la gráfica en nuestro país. Desde luego se van a encontrar con muchos términos que tal vez les resulten nuevos, desconocidos y que tal vez nos lleven a más preguntas. Ver técnicamente qué es la litografía, qué es la punta seca, qué es el agua tinta, el agua fuerte, qué es la monotipia, la colografía y yo creo que ahí es donde valdría la pena, primero, que la recorriéramos, que viéramos de qué estamos hablando, tal vez tener la oportunidad de investigar un poquito o de preguntar. Creo que en el museo justo hay personas que nos pueden orientar, el propio artista nos puede orientar y ahí es donde valdría la pena tal vez que me volvieran a invitar, que invitáramos al grupo de personas para que en vivo justo estuvieran aquí, que la estuviéramos recorriendo, que les estuviera yo platicando por qué esto parece madera, por qué la placa era de madera, por qué de repente vemos líneas tan espontáneas que parecen carboncillos y si les platicara que es una placa de metal y les platicara el proceso por el cual fue intervenido, creo que nos quedaría un poco más claro. Otra cosa que me gustaría comentarles es que la gráfica en nuestro país ha tenido un papel muy importante para expresarse socialmente, políticamente, ideológicamente. Creo que la gráfica, a diferencia de la pintura, es como si le pusieras un megáfono al mensaje. Creo que el artista, el grabador, desde luego también es alguien que tiene un mensaje por emitir. Muchas veces es desde adentro, muchas veces es planteando su posición ante una situación social o política, pero justo plasmar esto y multiplicarlo es como tener un parto múltiple. Es hacer que esa idea, que esa imagen llegue a más gente, que más gente la pueda apreciar y también la hace más fácilmente adquirible, es más fácil, es más accesible económicamente. De ahí que vemos que muchos de los nuevos coleccionistas de arte, gente que está comenzando, que le interesa tener piezas relevantes de los artistas que están de manera más constantemente creando nuestro estado, la gráfica es una excelente oportunidad para hacerlo. Acercarse a todos estos artistas que están la mayoría en nuestro estado, que están creando, visitar sus talleres, es algo bien importante, pero una parte muy fácil que ahora podemos hacer es visitar esta exposición, porque aquí están todos reunidos, los artistas que han sido reconocidos. Es una exposición que muestra algo, un ramillete de lo más importante que está pasando en nuestro país. Así que vamos a hacer algo. Primero, vengan a visitarla y después, si quieren, tal vez yo venga también, hagamos un recorrido y les explique técnicamente qué es lo que pasa, porque no dejan su comentario aquí justo abajo. Y ahí me dicen, si quieren que regrese y tal vez me inviten nuevamente, se ponga una fecha y nos vemos acá. Gracias. Gracias.